Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos en el primer programa que hemos preparado con el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes, la Maestría de Gestión Cultural y Políticas Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar y también la Maestría de Gestión de las Artes y Políticas Culturales de la Universidad de las Artes para debatir la situación actual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el proceso electoral que se llevará a cabo ahora en mayo de 2021. Quiero dar la bienvenida a tres invitados, invitadas de lujo que me acompañan en esta primera mesa y voy a irles presentando. Comienzo con Fernando Tinajero, que se encuentra aquí también con nosotros. Él es ensayista, es además novelista, Premio Nacional Eugenio Espejo. En el 2015 estuvo vinculado, como muchos de ustedes saben, al Movimiento Sánzico, al Frente Cultural, algunas revistas culturales que se publicaban en ese momento también desde la Universidad Central como la Bufanda del Sol. Ha trabajado también de cerca con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo conocí a Fernando cuando estuvo en el Ministerio de Cultura en los debates para la Ley de Cultura y la construcción de la Ley de Cultura. Así que Fernando es un gran referente y pensador, filósofo, ¿no?, intelectual ecuatoriano y que, bueno, además conoció a Benjamín Carrion, fundador de la Casa de la Cultura. Bienvenido, Fernando, muchas gracias por estar en este conversatorio el día de hoy. Y también nos acompaña Marta Rodríguez, una colega admirada, querida. Martita es doctora en literatura por la Universidad Andina Simón Bolívar, además tiene una maestría en sociología por la Flaxo, donde no solo publicó, sino que investigó una tesis que ha sido también un referente importante en las investigaciones contemporáneas sobre la Casa de la Cultura, que es precisamente un estudio sobre la creación de esta institución desde los años precedentes hasta un poco más allá de 1944, un poquito más allá. Entonces, Martita nos acompaña también hoy, ella es docente en la Universidad Central y, además, es colega en la Universidad Andina en la Maestría de Estudios de la Cultura. Bienvenida, Martita. Y nos acompaña finalmente Diego, Diego Coral. Diego es el actual director de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Además, él ha tenido formación en cine y actuación en el INCINE, en la Universidad de Cuenca, en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña, en la Universidad Internacional de La Rioja y en el estudio de actores. Y tiene una larga trayectoria en el campo del cine, de la investigación en cine y de la actuación. Así que, bienvenido, Diego. Y, bueno, podemos comenzar con este conversatorio. La primera pregunta que quería compartir con ustedes, o la primera reflexión, a modo quizá más de memoria, es pensar justamente en qué significó la creación de la Casa de la Cultura en el año 44. Esto en relación también a las políticas de Estado que se estaban dando en ese momento en el gobierno de Velasco Ibarra. ¿Qué tenía que ver con eso este discurso de Carreón de crear una gran patria de cultura y hacer de Ecuador una potencia cultural? Y, además, pensando críticamente estas ideas en el presente, qué logros ha tenido esta institución pública de la cultura hasta el día de hoy, sí, no, por qué. Y si tiene sentido seguir repitiendo los postulados de Carreón, o es necesario actualizarlos, justamente desde estas comprensiones más contemporáneas de la cultura y la situación política actual del país, económica también y cultural. Fernando, esa primera pregunta quisiera que la arranque usted, por favor. Sí, le abro el micrófono. Deme un segundo. A ver, no me deja, vamos a intentar por acá. A ver, ahí está. No, no me deja. Podemos abrir el micrófono. ¿Qué pasó? Ahí, a ver. Creo que ya estoy conectado. Está, ahora sí, muchas gracias. Bueno. Está empezando, le escuchamos. Sí, le escuchan todos. Sí, le escuchamos. Es ya bastante repetida la historia esa de que después de la guerra del 41, el espíritu del país estuvo completamente deprimido y que Benjamín Carreón pudo levantarlo creando la Casa de la Cultura. Esta es una historia muy hermosa y, por lo mismo, creo que demasiado frágil, ¿no es cierto? Me parece a mí que hay que pensar en la confluencia de dos procesos distintos. Muchas veces me he preguntado yo, ¿cuál es el papel que el individuo juega en la sociedad? El individuo en la historia, ¿no es cierto? Habría que hablar de todo lo que seguía el Ecuador a partir de la revolución liberal, el sueño de un país libre y más unido, ¿no es cierto? Pero a partir de la creación de los partidos de índole marxista, el partido socialista, el partido comunista, este sueño iniciado en la revolución liberal fue tomando un cuerpo, un aspecto mucho más concreto, ¿no es cierto? Se identificó al Ecuador con sus clases subalternas, su proletariado, sus campesinos sobre todo. Y entonces comenzó el espíritu este del nacional, pero de una nación cuya... cuyo fundamento estaba con la aristocracia descendiente de españoles o cosas por el sustrato que se consideraba ancestral, los indígenas. Junto al Partido Socialista nació el indigenismo, nació en la literatura el movimiento del realismo social, también en la plástica, y este indigenismo, no sé si me escuchan, parece que estoy... fue configurando el sueño de una nación, de una nación cuyo núcleo central estaba en la cultura. Pero allí coincide la evolución personal de un individuo, Benjamín Carrión, que empieza siendo un joven de espíritu también europeísta, hispanista, un hombre que muy temprano viaja a Francia y tiene la oportunidad de vincularse con toda la intelectualidad latinoamericana que estaba en ese tiempo en París. Creo que toda la literatura de América Latina se producía en París en esa época, ¿no es cierto? Y esto le abrió una serie de puertas. Sin embargo, hay que pensar que el primer libro de Carrión es un libro que no deja de atrás el hispanismo, y en algún momento reprocha a esas tendencias que hay en América que quieren lograr una identidad deformando el idioma, el idioma de Cervantes, por favor, ¿no es cierto? Hay ahí unas indirectas al habla de los argentinos, por ejemplo. Pero ese hispanista Carrión descubrió en Europa a Pascos y a Pascos y a Pascos en México bajo el gobierno de Obregón. Entonces se quedó deslumbrado y un deslumbramiento se nota en el ensayo que le dedica dentro de los creadores de la Nueva América. Allí proclama que la filosofía de Vasconcelos es nuestra filosofía, ¿no es cierto? No sale de su mentalidad esa idea de una gran acción cultural para regalarle al pueblo la cultura, porque dándole al pueblo cultura es posible engrandecer las patrias de América. Esta evolución que yo la reduzco a caricatura en este momento viene a coincidir con la evolución que sufría la sociedad italiana y en el momento preciso, en la derrota del 41, que fue una derrota horriblemente vergonzosa. él encontró su momento, él encontró su momento. Cuando se produjo la revolución del 28 de mayo, pues aprovechó el instante, tuvo una gran sagacidad para saber el momento en el que debía actuar. Y ese fue el momento. Las cartas del Ecuador, que empezaron a publicarse en el año 43, si no me equivoco, 42, no sé, marcan un quiebre en la obra de Benjamín Carrión. Si se examina toda su producción literaria, toda su producción escrita, se puede hacer un claro corte con las cartas del Ecuador. Desde el hispanismo inicial transformado un poco en indigenismo, pasa luego a la gran teoría vasconceliana del mestizaje, la raza cósmica. Y a partir de allí, pues, la obra de Carrión es distinta. Distinta y siempre desigual. Eso hay que dejarlo bastante claro. Frente a él, yo debo confesar que tengo una dualidad de sentimientos, porque guardo con mucho afecto la memoria de su persona. Era un hombre extraordinariamente bueno, generoso. Y tengo mucho afecto hacia él. Y, sin embargo, tengo que ser muy crítico con su obra, ¿no es cierto? La Casa de la Cultura se fundó en el año 44, luego de la revolución del 28 de mayo. Y lo que esa casa representó en ese momento fue la mutua abdicación de dos proyectos. que se manifestaba a través de instituciones que fueron creadas por Arroyo y Río, que se había generado alrededor de la izquierda. Pero ambos fueron a reunirse bajo el manto de lo nacional. Todos éramos ecuatorianos. En la Casa de la Cultura, en la primera general, se sentaron juntos Aurelio Espinoza Poli y Joaquín Gallegos Lara. Aurelio Espinoza Poli, hay que reconocerle, era un extraordinario humanista. Cuando yo era joven, estaba asistiendo a clases de Derecho, pero ocurría mucho con ciertas clases. Y me fugaba para ir a la clase del padre Aurelio en la Facultad de Pedagogía. Y era deslumbrante. Era... ... ... Los representantes de la derecha, extrema derecha cultural de esos momentos. Sin embargo, se sentaban todos juntos y todos estaban unificados por la idea de lo nacional. Este concepto de lo nacional había borrado las diferencias. Claro que esas diferencias volvieron a manifestarse poco tiempo después, pero ese ya es otro cuento. Hasta ahí, Fernando, podemos dejar su introducción para darle paso a Martita y luego vamos a seguir conversando. Martita, quizá Fernando ha hecho una extraordinaria introducción, ¿no?, del contexto histórico, político, intelectual, de la creación de la Casa de la Cultura. Quizá tú puedes dar continuidad a las ideas de Fernando. ¿Estás con el micro apagado, querida Martita? Ahora, a ver, veamos si te escuchamos. Sí, yo voy a continuar un poco de la mano de los discursos en medio de los cuales nace la Casa de la Cultura. No sé si me están escuchando. Sí, ya, ok. Bien, el discurso de la patria chica iba muy ligado al discurso del mestizaje que tenía auge por entonces en el contexto latinoamericano. Y al mismo tiempo, en los países de alta población indígena, en América, México, Perú, Ecuador, Bolivia, había comenzado a ascender el discurso, a tener también importancia el discurso del indigenismo, aunque parecieran contradictorios, ¿no? Pero bueno, esto ya ha sido, ese es tema de otra discusión. Desde el Estado, en el contexto histórico que mencionó Fernando, de la posguerra del 41 y posfirma del Protocolo de Río Janeiro en el 42, el Estado vio la necesidad de incorporar al indio a la nación y ahí entraba en juego el discurso del mestizaje por esta incorporación. Y en cambio, los discursos tecnistas fueron asados más en el campo de las artes desde la Casa de la Cultura. Entonces vemos que hay como dos discursos, dos líneas discursivas importantes en ese momento. Y tú nos preguntabas acerca del impacto de esto en la política local. Para complejizar un poquito más y rizar más el rizo, hay que diferenciar entre dos procesos, los dos procesos históricos que venían ocurriendo en Guayaquil y en Quito. Ciudades que tenían una tradición histórica muy diferente de gobernanza local. Entonces, en Quito caló el discurso del mestizaje y se diseñaron políticas culturales con esta orientación, desde esta perspectiva, pero desde dos instituciones que no eran el Estado. Desde el municipio de Quito y desde una institución cultural que no había perdido tanto peso luego de la creación de la Casa de la Cultura. Me refiero a la Unión Nacional de Periodistas. Antes de la Casa de la Cultura, la Unión Nacional de Periodistas tuvo un protagonismo súper importante en la cultura local. Entonces, estas instituciones, desde allí se promovió y se difundió a través de medios de comunicación. Aquí en juego los medios Radio Quito, el Comercio Más Noticias del Grupo Mantilla, porque los hermanos Mantilla además mantenían fuertes vínculos con el municipio. Estuvieron siempre muy ligados a diferentes administraciones municipales y al mismo tiempo tenían este emporio de medios. Entonces, entre el 40 y el 65, desde la música y los espectáculos teatrales, se diseñaron para la ciudad y se pudo construir una identidad popular mestiza que reconocía a las enormes poblaciones de migrantes, de indios, de campesinos mestizos que llegaban a la ciudad. ¿Y cómo se lo alegró? Pero mediante la música, vía la música del pasillo, ya en particular y otros géneros popular mestizos, también el pasacalle y otros, el dúo Benítez y Valencia eran figuras destacadas, pero también desde el teatro, con Ernesto Albán y su personaje del chuyaquiteño, don Evaristo, y otro personaje que era el indio mariano, que también tuvo importancia en esa época. Entonces, desde lo cultural se pudo construir esta identidad popular mestiza, esta identidad mestiza reconocida desde las instituciones de la política local en Quito. Pero esta política local entraba en tensión con la política emanada desde la Casa de la Cultura, que era una política que miraba y concebía a la cultura como alta cultura. Entonces, desde esa perspectiva de ver la cultura como alta cultura, la matriz de la casa alcanzó unos logros que fueron importantes y que tuvieron resonancia. Por ejemplo, el mayor despliegue de los campos literarios y de la pintura, abanderados por la estética del realismo social. Ya hubo aumento del número de publicaciones en literatura, también otro elemento ligado a la alta cultura. Asimismo, se dio una mayor institucionalización del campo de la música en la década del 50, con la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional y desde el 40 con un financiamiento de una serie de conjuntos de cámara. Entonces, se institucionalizó también este campo. Y dentro de este campo, digamos como una especie de, pudiera decirse, de concesión a los géneros popular mestizos musicales, que ya se habían posicionado gracias a estas políticas de las que estamos hablando y gracias al trabajo de la radio y la industria de los espectáculos en todo el país, esos géneros popular mestizos, pues, estaban muy difundidos. Entonces, como concesión, digo yo, en cierto modo, la casa tuvo que reconocer a estos géneros, pero los virtieron a moldes y a formas de la música clásica, de la música culta, y construyeron esta categoría musical que se llamaba la música ecuatoriana estilizada. Entonces, en esa línea iba el trabajo de la Casa de la Cultura, ya en la línea de la cultura como alta cultura. Pero en Guayaquil la cosa era diferente. Y hay unos logros diferentes, tanto en la política local, cuanto en el trabajo del núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura. Entonces, en Guayaquil, históricamente, la gestión de lo popular y de la política local tenía una tradición muy distinta, venía ligada al liberalismo, venía ligada a la manera de entender de las burguesías, a la manera de entender lo popular y a la manera de entender la beneficencia de las burguesías. Entonces, en Guayaquil había continuado esta importante ola migratoria a la indígena, sin embargo, allí no caló el discurso indigenista. No hubo reconocimiento ni para afrodescendientes, discursivamente me estoy refiriendo, y en la práctica, en políticas, tampoco hubo ese reconocimiento para estos grupos subalternos que ya eran, estaban ya hacinados en viviendas en la periferia de Guayaquil. Los famosos suburbios de Guayaquil empiezan a crecer en los años, desde mediados de los 30 y en los años 40. Entonces, esto llevó a que el gran debate discursivo y simbólico también en Guayaquil fuera entre el discurso desarrollista y el discurso populista de la concentración de fuerzas populares, el partido de Assad Bucaram y de Guevara Moreno. Eso en cuanto al manejo de la política local. No hubo un reconocimiento a los grupos subalternos así como lo hubo en Quito, un reconocimiento cultural. No lo hubo. Todo lo contrario. Y justamente y paradójicamente en este no reconocimiento es que las industrias culturales sí hacen ese reconocimiento que se hizo y no han sacro de irse ahí la música rocolera. Figura de Julio, Limpocárdenas, bueno, algunos ahí, ¿no? Pero el reconocimiento no vino desde las élites, ya, ni desde la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura siguió fiel a la línea que se trazaba desde Quito. La cultura como alta cultura. Esa era la concepción, ese era el marco. No había espacio para culturas populares ahí. Entonces, desde esa perspectiva, la Casa de la Cultura en Guayaquil también tuvo importantes desarrollos. Aglutinó a destacados intelectuales que provenían de la burguesía y de sectores medios y potenció sus producciones, ciertamente. Entonces, el ballet, la danza, los coros, la literatura, el teatro, tuvieron un gran despliegue en Guayaquil hasta los años 70, 80, todavía hubo un gran despliegue en Guayaquil de esto, ¿ya? Esos, pudiera decirse, son los logros de la Casa en Guayaquil, pero enmarcados, insisto, en el entendimiento del arte como bellas artes, ¿ya? Y quien hizo el reconocimiento de los sectores populares fue la industria cultural. No fueron las élites, ni las élites culturales, ni las élites de la política. Finalmente, tú nos preguntas si el discurso de la patria chica sigue vigente, si la Casa debería modificar su discurso. Yo diría que la matriz tuvo que modificar su discurso en el nuevo contexto de la ley de cultura, pero su concepción de fondo se mantiene, se mantiene, esto ya lo conversaremos luego. Si esa idea de postulados son anacrónicos, absolutamente. Si hay que actualizarlos, creo que se requiere mucho más que eso, más que una reingeniería. Yo creo que si hubiera necesitado un fundamento teórico diferente en la ley de cultura y por ende en la Casa de la Cultura, cambio que lamentablemente no se dio en la ley y por lo tanto tampoco en la Casa. Eso. Excelente, Martita. Muchas gracias. Diego, ¿puedes tejer con lo último que acaba de decir Marta, tú que estás ahora como director de la Cinemateca y eres parte de la Casa de la Cultura? Sí, bueno, primero aquí aprendiendo, asombrado de todo esto que Fernando y Marta nos comparten. Yo a partir de esto me hago una pregunta muy grande que es ¿qué pasó con acá? En dos sentidos, que tanto Fernando como Marta nos comparten. visto desde un punto de vista más generacional, quizás desde donde yo comencé a percibir y a vivir o estar en contacto con la Casa, yo distingo un proceso en donde evidentemente ha habido una distancia entre Casa de la Cultura y Academia, entre la Casa y la Cultura y los así llamados gestores culturales, los artistas, cada vez mayor. Y sin embargo, me acuerdo claramente, sobre todo finales de la década del 90 y principios de los 2000, hubo un fuerte proceso de, no sé cómo utilizar la palabra, pero de apropiación de ciertos espacios de la Casa de la Cultura en donde comenzaron a surgir agrupaciones sobre todo de artes escénicas que le dieron una vitalidad muy grande y que comenzaron a construir el escenario de las artes escénicas con la redundancia y sobre todo con los grupos contra el viento, cronopio, etcétera, que ocupando estos espacios dieron mucha vitalidad. Ahora, yo creería que hay un problema de terminología en la actualidad en el sentido de que, claro, se sigue utilizando el discurso de Carrión, que es un discurso de un gran relato, ¿no es cierto?, una patria cobijada por la cultura y de alguna manera creo que se sigue sosteniendo evidentemente, pero está desfasado. Entonces, ante la pregunta si es que tiene sentido repetirlos, pues no, o sea, tiene un sentido del modo que hay que analizarlo y como lo hizo Fernando, tratar de ubicarlo en el contexto social, económico, político de la época, pero sin duda es anacrónico y coincido con Marta en que hay que actualizarlos de manera profunda. los grandes relatos hay que sostenerlos de alguna manera en el sentido de que hay siempre en el pasado una posibilidad de construcción. Yo estando, por ejemplo, ahora dentro de la casa en la dirección de la Cinemateca, constato todos los días que la memoria es la única posibilidad de construir identidad, una identidad individual y colectiva, y parte de esa historia, parte de esa memoria tiene que ver con grandes relatos, pero en actualidad hay una serie de discursos, de teorías, de relatos que fragmentan, que deconstruyen, y creo que la casa no ha podido estar a la par de toda esta discusión y eso ha marcado esta distancia de la que hablo. Y otra cosa que me parece muy importante que ahorita mismo estoy reflexionando sobre la marcha, porque me parece fundamental lo que ha dicho Fernando y Marta, es pensarlo desde la evolución de los individuos para la mente de la sociedad, de los pueblos, y creo que yo me preguntaba a ver, ¿qué individuos, qué evolución individual está afectando o está influyendo o está determinando la existencia de la casa de la cultura en los últimos años, en las últimas décadas? Y creo que también ahí hay una ausencia de individuos que propongan desde dentro obviamente de la cultura una alianza un puente o varios puentes con la diversidad de las teorías que están surgiendo ahora, teorías de la cultura y movimientos culturales en todas sus manifestaciones, ¿no? Y eso ha provocado que el discurso de Carrión quede como eso, como palabras. básicamente yo diría que una manera de pensar en la actualización de este discurso, de este postulado de Carrión es desde, y no quiero sonar romántico, pero yo diría desde políticas del cuidado, de pensar en qué está pasando puertas adentro de la Casa de la Cultura y cómo comenzar a sanar relaciones internas para comenzar a incluir y abrir las puertas e invitar a manifestaciones, movimientos, postulados que están existiendo muy alrededor de la Casa de la Cultura y eso es un trabajo serio porque es un trabajo complejo, porque es un trabajo muy individual, ¿sí? Cuando yo entré a la Casa de la Cultura yo sentía un resquebrajamiento humano adentro. Me imagino que eso fue herencia de décadas y décadas de vida también, obviamente, de disputas de vida, pero de vida que se quedó encerrada y me di cuenta y me he dado cuenta en estos cuatro años que si es que se hace un ejercicio de escucha puertas adentro y de escucha hacia afuera se puede reactivar la convivencia y esto no sé si es un postulado teórico pero yo sí creo que que es algo que hace falta y que necesariamente implica un silencio implica evidentemente una autocrítica y todo esto pero implica un ejercicio muy sensible de escucharle al otro no importa quién sea ese otro y comenzar a pensar más en reparar en tejer en cuidar me parece eso fundamental y creo que ese es el relato que tiene que de alguna manera anclarse también al gran relato de la alta cultura de la cultura mestiza popular pero creo que hay esta tercera vía si es que se quiere que tiene que estar atravesando estos otros discursos muchas gracias Diego y bueno vamos a intentar conectar todas estas ideas con la siguiente pregunta que tiene que ver con la autonomía o el principio de autonomía de la casa de la cultura que podríamos decir ha sido uno o una de las banderas de lucha que ha tenido la casa de la cultura la defensa de la autonomía desde digamos la constitución o el documento constitucional de la casa de la cultura se menciona este principio de autonomía que es autonomía política económica de gestión pensemos un poquito a qué se refiere este principio de autonomía y cómo entenderlo hoy en el presente cuando la ley de cultura habla de una autonomía responsable de la casa de la cultura qué significa ese principio de autonomía Fernando desde la constitución de la casa Martita bueno porque he leído el libro sé qué qué significó esa autonomía cuando se creó la casa de la cultura por Benjamín Carrión este Fernando por favor escuchamos bien yo voy a hablar de la autonomía pero antes yo quisiera referirme a una cuestión muy pequeñita que dijo Marta desde el principio en la casa de la cultura hubo cierta preocupación y una preocupación de cierto carácter acerca de la cultura popular y esto se manifestó en dos cosas una las ferias de no no se llamaban ferias exposiciones de artes populares yo recuerdo todavía era bastante chico cuando se inauguró el edificio que tiene la casa de la cultura en la 6 de diciembre antes de poner oficinas ni nada en ese espacio se hizo una enorme exposición todo el edificio estuvo lleno de arte popular Olga Fisch y la inolvidable Laurita de Crespo recorrieron el país buscando todas las manifestaciones del arte popular tejidos madera qué sé yo en hierro en todos los materiales imaginables ¿no? y había ríos de gente que circulaban todos los días mirando esto esto era una forma de valorar el arte popular y lograr que la sociedad quiteña reconociera esas artes y luego ya más tarde en el año 57 debe haber sido o algo quizás 56 cuando no antes antes era presidencia de Velasco cuando se produjo en Guatemala el golpe de estado contra Jacobo Álvarez Velasco y un hermoso envió un avión de la fuerza aérea a Guatemala a recoger a todos los guatemaltecos que se habían refugiado en la embajada ecuatoriana el embajador era Abel Romeo Castillo y les abrió la puerta a muchísimos y llegaron los 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 refugiados y Velasco los hizo ir al palacio formados en fila allí ¿qué hace usted? y el uno era zapatero el otro era profesor el otro era no sé qué eran todos los mil oficios que puede haber en la especie humana y a cada uno iba asignándole iba con su secretario ahí al ministro al ministro y ordenaba que los ministros les dieran ocupación a estos y llegó un momento y usted que sabe soy músico y ahora ¿qué hago con un músico? al doctor Carrión claro y así fue como llegó Oscar Vargas Romero a la a la Casa de la Cultura y organizó ese maravilloso cuero que fue de la casa que no tiene nada que ver con los coros que luego que luego aparecieron el coro de Vargas Romero fue extraordinario y se ganó la no solo en el país hizo recorridos por toda América cantando la ecuatoria no sé si el apamuchumbo deba ser considerado como música culta o como música popular es música ya es una música elaborada pero con un fondo popular esta cosita habría que tomar en cuenta las ferias de artes populares se repitieron después varias veces y qué otra cosa quería notar respecto a lo que dijo Diego se me escapó vamos a la autonomía cuando se creó la casa de la cultura no se le dio autonomía el presidente nato de la junta general era el ministro de educación y cuando el ministro asistía a las juntas de junta general el presidente de la casa como secretario era una cosa formal la casa era autónoma pero no es porque la ley le daba autonomía sino porque el ministerio le daba autonomía a Carrión le dejaban hacer lo que él quisiera ¿no? pero esa ley estuvo vigente hasta el año 1966 cuando se produjo una revolución una revolución digo entre comillas de la cual yo tuve que ser que feo decirlo que feo no soy hombre de acción siempre he sido hombre de escritorio y de libros pero me habían elegido ser presidente de la asociación de escritores jóvenes y me vi en el caso de ponerme al frente de ese de ese movimiento y no sé no sé si lo hice bien o mal el hecho es que cuando cuando se produjo aquella aquella toma de la casa de la cultura se logró que el gobierno que era un gobierno débil el gobierno de Clemente Yerobi hiciera una comisión bipartita cinco miembros de lo que era la casa de la cultura y que habían sido nombrados por la dictadura militar del 63 y cinco miembros de nuestro movimiento y en eso estábamos estaba Osvaldo Goyesamín estaba Hernán Rodríguez Castelo Pipo Martínez José Martínez Queirolo y estaba Rafael Díaz y Casa y estaba yo del otro lado estaban el doctor Isaglo Bato el doctor Euclides Silva el Lorico Orellana no me acuerdo los otros bueno creo que en alguna parte los tengo escritos pero claro que la la sabiduría jurídica del doctor Isaglo logramos una 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 autonomía por primera vez escrita en la ley y fue Lobato quien escribió que decía que las autoridades del gobierno nacional incluida el presidente de la república no podían entrar en los locales de la casa a ese extremo llegaba le daba una especie de extraterritorialidad a la casa de la cultura y eso sirvió una sola vez una vez yo fui secretario general de la casa en esa época y un día llegó Oscar Vargas Romero angustiado porque le estaban siguiendo la policía migratoria y era una forma de expulsarlo del país querían expulsarlo yo le dije tranquilo Oscar hice que le arreglaran lo mejor que podíamos y le dije te quedas aquí mandábamos a comer a comprar la comida de todos los días en un restaurante había al otro lado del ejido y y la policía estaba afuera y no podían entrar a buscarlo a Oscar Vargas mientras tanto el abogado de la casa hacía todas las gestiones para era Gerardo Falconí para resolverlos Gerardo Falconí abuelo de un Falconí que anda por ahora por esos lados de ¿cómo se llama? ¿Alianza qué es? no sé qué alianza no sé qué es entonces esa autonomía era una real autonomía en la ley pero del gobierno y teníamos que hacer grandes esfuerzos grandes esfuerzos para conseguir las asignaciones que estaban escritas en el presupuesto ¿no? ya se sabe que en el Ecuador una cosa es que que las cifras se pongan en el presupuesto del Estado y otra cosa es que el dinero llegue en efectivo a las a las manos del tesorero institucional la autonomía yo lo entiendo de esta manera creo que lo mejor que se le pudo haber ocurrido a Benjamín Carrión es crear una institución así al crear esa institución el Estado reconoce su obligación frente a la cultura el Estado tiene obligaciones frente a la cultura ¿no es cierto? tiene obligación de estimular y fomentar la cultura la cultura es lo que nace todos los días en las calles en los campos en todas partes eso es la cultura de manera que una cultura dirigida desde el Estado es muy peligrosa bastaría pensar lo que sucedía en los tiempos de Stalin en la Unión Soviética entonces mediante la casa de la cultura el Estado reconoce su obligación y entrega los fondos necesarios pero al mismo tiempo reconoce que no puede dirigir la cultura y permite que la cultura sea manejada desde el margen de su de su de su competencia ¿por qué esto se ha defendido? porque nunca se ha querido intromisiones del gobierno ¿no? cada vez que se refunda el error y como cada vez que llegue un gobierno se refunda el Ecuador se refundan las políticas culturales esto significa una completa inestabilidad una falta absoluta de continuidad en el ejercicio de las políticas culturales por eso es bueno que la política cultural se mantenga al margen del gobierno ahora que la ley de cultura actual hable de una autonomía responsable es un eufemismo es una manera de decir ya no hay autonomía tengo razones de saber que el señor correa odiaba a la casa de la cultura por motivos bastante personales pero la odiaba con un odio visceral y quería suprimirla desde el primer día él quería suprimir por eso aún antes de posesionarse anunció la creación de un ministerio de cultura era con el objeto de suprimir suprimir la casa literal las atribuciones de la casa después hubo quienes le hicieron pensar que la casa tenía un sentido emblemático en el Ecuador y por aquí que no era conveniente suprimirla bueno la dejó pero fue despojándole poco a poco de sus atribuciones de sus competencias le fue cortando los brazos y la última ley ha terminado por aniquilarla la casa existe en el imaginario del Ecuador en la realidad no existe eso de haber atomizado la casa haber dado autonomía a todos los núcleos ¿qué son ahora los núcleos de la casa? son los que realizan en las provincias lo que el Ministerio de Cultura nunca pudo hacer a través de sus direcciones provinciales pero los núcleos reciben los fondos directamente del gobierno el núcleo tiene que estar directamente con el Ministro de Cultura la sede nacional que incluso le discutieron el nombre de matriz que es un nombre adecuado porque en definitiva lo que se hizo en Quito fue la madre de lo que se hizo luego en provincias la sede nacional no tiene autoridad sobre los núcleos la junta general es una organización simbólica simbólica en realidad el presidente es un presidente maniatado yo le admiro a Camilo Restrepo que en esas circunstancias se han dado modos de hacer alguna cosa y creo que no alguna cosa sino muchas cosas de actividad de decir lo mejor que pudiera ocurrir con la cultura del país ahora es que se derogara la ley de cultura y se suprimiera el ministerio de cultura esa fue su frase esa fue su frase bueno seguimos entonces con Martita debatiendo la autonomía creo que Fernando ha puesto varios puntos sobre la mesa aunque yo podría discutir algunas cosas creo que efectivamente la sede nacional según la ley si tiene Fernando algunas competencias competencias importantes como la definición de la política la distribución de los fondos que le asigna directamente el ministerio de finanzas a los núcleos provinciales hay una fórmula que está en el reglamento a la ley de cultura que indica cómo se debe dar esa distribución creo que hay varias cosas que discutir pero bueno ese tema no está en nuestra mesa sino en las mesas que siguen así que Martita sigamos con la autonomía ya bueno yo en primer lugar coincido con Fernando en que ese artículo 138 de la ley orgánica de cultura que define la autonomía responsable en efecto es una falacia es una falacia para coincido en este criterio que es una falacia en la cual hábilmente el abogado de la presidencia dice ya ya son autónomos siguen siendo autónomos pero en estas condiciones y en esas condiciones o sea a ver perdón les dice son autónomos pero tienen que regirse al marco en el marco legal y al ente rector o sea son autónomos pero no son autónomos verdad es una falacia y al mismo tiempo y es en lo que yo me quiero detener más que detenerme en el tema de la falacia porque eso es indiscutible es una falacia es en los argumentos en los cuales enmarca la autonomía responsable la ley orgánica ¿cuáles son esos argumentos? y esos argumentos ya nos llevan a cuál es la concepción de cultura desde la cual está trabajando la ley de cultura es decir desde qué postulados teóricos se emite esta ley desde qué concepción de cultura se está emitiendo esta ley que para mí es un tema más de fondo que si eso no es autónoma más allá de la discusión de la falacia de la autonomía que es una falacia en efecto ya entonces quisiera más bien detenerme en ese punto ¿no? entonces ese artículo 138 de la ley orgánica dice lo voy a resumir ¿no? entiéndese por autonomía responsable la capacidad de ejercer las competencias institucionales en el marco de la política cultural emitida por el ente rector de la cultura ahí está la falacia ahora pero dentro de ese marco legal viene la segunda parte desarrollará su gestión en el respeto y restrito de ahí están los tres puntos libertad creativa acceso de la ciudadanía a una programación cultural diversa y de calidad y el uso eficiente e incluyente de espacios e infraestructura ya yo deseo yo deseo justo más bien para creo que no es tan productivo o es método productivo de tenernos en el tema de la falacia que en lo que está detrás de estos otros tres postulados porque nos lleva a la noción de cultura desde la cual se emite la ley de cultura se concibe la cultura en el país entonces en la libertad creativa en este concepto resuena la noción de originalidad que es un ideal caro a la noción moderna del arte ya es decir le tiende un puente le hace un guiño a la idea de arte de la cultura como alta cultura del arte como bellas artes que defiende la casa es decir le hace un guiño mira que yo no estoy tan distante de ti pero el problema es que la libertad creativa no la pueden ejercer todos los grupos sociales en sociedades jerarquizadas como la nuestra o sea no hay la misma libertad ni los mismos recursos ni las mismas facilidades para que ejerzan sus derechos culturales todos es decir que la libertad creativa ya es también otra falacia es otro recurso discursivo que busca una opacidad que busca poner un velo sobre temas de fondo que nos que tienen que ver con el el acceso real que es diferente en un grupo social a otro al al ejercicio de sus derechos culturales o sea primera cosa esa libertad creativa el segundo concepto el de acceso de la ciudadanía a una programación cultural diversa y de calidad ahí hay una noción de política cultural que debe ser emitida desde arriba y que el público o las personas y los grupos sociales son simplemente receptores de esa política que viene trazada desde arriba es visto solo como un receptor y ahí no se menciona ni a actores ni a colectivos ni a productores de arte y menos no se los menciona como entes con voz ni con voto ni con capacidad de decisión sobre esas políticas ya quienes quienes sí tienen ese voz y todos son es desde el concepto de ciudadanos no desde el concepto de productores culturales o de gestores culturales o de artistas y ya vamos a entrar a ver qué es lo que hay detrás de ese concepto de ciudadanos finalmente el tercer concepto que ponen en ese artículo 138 es el uso eficiente e incluyente de los espacios e infraestructura o sea que desarrollará la casa su gestión dentro de estas tres consideraciones libertad creativa acceso a programación cultural diversa de los públicos y tercero el uso eficiente e incluyente de espacios e infraestructura que es también otra falacia porque en las sociedades jerarquizadas el acceso a los espacios culturales no es democrático ya y menos entonces democracia e interculturalidad son como ecos vacíos en la ley de cultura en realidad y en la práctica no se traducen en acciones y en direccionamientos reales para dar para dar voz a los productores culturales ya y para una real democratización tanto de espacios cuanto de recursos ya creo que el tema entonces radica en la ley de cultura o sea la casa debe sujetarse a los postulados de la ley de cultura y aunque sean dos puntos de partida diferentes dos concepciones de cultura diferentes tanto en la casa como en la ley repito ambos terminan coincidiendo en una en un no hablar de las de las de los reales dificultades que impiden que todos los grupos sociales accesan a tengan acceso a a realizarse de acuerdo a sus propias identidades culturales ya tanto la casa de la cultura ya lo ya lo comentamos nace desde una concepción del arte como bellas artes la cultura como como alta cultura y en cambio la ley orgánica de cultura responde a otra ideología a otro fundamento al fundamento que proviene de la concepción de la cultura como recurso que viene emanado de naciones unidas ya en ambos modelos repito terminan coincidiendo lo mismo en esta falta de democratización ya real de democratización real porque en el discurso resuenan las palabras pero son ecos vacíos interculturalidad igualdad pero son ecos vacíos ya y hay un tercer componente ideológico en la ley que es lo que me preocupa a mí más dice es el concepto de ciudadano el consejo ciudadano sectorial en el artículo 18 de la normativa dice el consejo ciudadano sectorial del sistema nacional de cultura será el mecanismo de participación ciudadana en la aplicación de políticas públicas y en la revisión de la política cultural tanto para el ente rector de cultura como para cada uno de los ámbitos es decir es el ente por encima de todos los entes es está por encima del ente rector de la cultura ya este consejo ciudadano ya entonces el contenido y destino de las políticas culturales quedan a cargo de este consejo ciudadano y no de los gestores ni de los productores culturales ni de los artistas ya este tercer componente es un componente ideológico que va ligado a la visión de un partido político en particular ya no va ligado a a un discurso no va ligado a una discusión no va ligado a un discurso partidista ya y nuevamente pretende correr un vuelo un velo sobre las relaciones de dominio y subordinación que está que atraviesan todo lo cultural ya o sea con el consejo ciudadano se desenmarca de todas cualesquiera otras 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 desigualdades y más bien se convierte en el poder sobre el poder ya entonces esto para mí es sumamente preocupante y sumamente grave y ya está hecho ya está sentado este tercer componente ideológico en el fundamento de la ley yo decía que no es una ley pensada en beneficio real de los productores culturales de artistas ni de gestores sino que es una ley pensada para emitir políticas culturales desde arriba y le interesa además compilar cifras y datos para responder a la UNICEF esta ley el Ecuador es signatario de de la de 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 estos de estas convenciones del UNICEF en las cuales lo ata a tener mediante o sea a cambio de recibir los recursos del UNICEF debe rendir cuentas acerca de políticas culturales que favorezcan la interculturalidad y la conservación del patrimonio entonces esta se ha convertido en el leitmotiv del Ministerio de Cultura ahí a esta ley le interesa producir y compilar cifras para responder a estos informes cuadrianuales ya y su burocracia la burocracia del Ministerio de Cultura y de los entes culturales esta es la que recibe una enorme cantidad del presupuesto en cultura porque lo que el Ecuador al Estado en este en este caso visto desde esta ley le interesa responder a estos informes entonces ese dinero que debería haber estado destinado a tener otro fin se dedica es a que una burocracia pueda responder con sus informes a quienes les dan dinero desde afuera ya entonces es es un asunto bien perverso todas estas estas cuestiones que están detrás de la ley y esto finalmente una como cerecita del pastel no se desprende del carácter centralizador en eso no concuerdo con Fernando sino con lo que dice Pau no ni la casa la casa de la cultura tiene su cargo competencias que todavía son centralizadoras y la ley definitivamente es centralizadora entonces a mí me parece que más que entretenernos en discutir el tema de la autonomía me parece mucho más grave todos los postulados ideológicos y que en la práctica repercuten en el sobre el seguir excluyendo a los productores culturales y gestores culturales y artistas no tienen voz siquiera para elaborar políticas casi no tienen voz eso por un lado y por otro lado que las políticas culturales pasen a estar determinadas por encima de este ente ciudadano con todo lo que sabemos que esto se presta para manipulaciones maniqueísmos político partidistas para mí es terrible esto de esta cuestión gracias martita creo que has puesto sobre la mesa un problema de la autonomía que tiene que ver más con relaciones geopolíticas globales y la presencia de unesco en la definición de indicadores culturales y de inversión de los estados en la cultura como un sector económico ¿no es cierto? entonces claro la autonomía en ese sentido no es tan real porque acabamos no siendo autónomos ni siquiera como país ni siquiera en nuestras formas de producir instituciones sí es un buen punto martita sí y además de ese consejo sectorial que ninguno de nosotros conocemos qué tan bien será ni quién lo conformará sí hay unos nombres que no sabemos cómo están ahí presentes de pronto han aparecido públicamente una que otra vez pero efectivamente está en la ley y no había leído esa parte que menciona que está incluso sobre el ente rector eso es la máxima autoridad sí 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 de los procesos culturales fíjate tú seguimos martita entonces con la discusión la autonomía en la práctica de la acción cotidiana quizá Diego podrías hablar un poco de eso sí 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 exactamente claro es a ver yo empezaría por un tema un poco en la línea de lo que Fernando un poco planteó y es esta autonomía que de alguna manera subsiste aunque estoy de acuerdo en que el término autonomía responsable y el surgimiento de la ley de cultura y su reglamento que es otro tema que de hecho entran en contradicción de manera muy compleja anulan o debilitan la autonomía en sí pero bueno de cierta manera por ejemplo durante este año de la pandemia ha hecho posible que que la casa de la cultura no sé si sea el único pero estoy seguro que es de los poquísimos entes públicos que no despidió a nadie o que no rebajó el sueldo a nadie y creo que eso más allá de la cantidad de gente y todo ese debate que también hay que tomarlo en cuenta es algo positivo entonces la autonomía es algo que ha permitido que ciertas cosas se puedan hacer más allá de la injerencia del gobierno central en la casa de la cultura pero estoy muy de acuerdo en esto que apunta Marta esta obsesión por los indicadores que me vengo a enterar que es casi una especie de imposición o sugerencia de organismos internacionales pero bueno tiene pleno sentido que para mí va de la mano con una una suerte de populismo eventismo cultural de pensar la cultura como eventos de masa que no permite una real gestión desde lo desde lo desde lo sensible desde la comunidad o desde desde otros lugares que no sea la cantidad de gente básicamente y por eso mismo a la larga la autonomía como bien señalan es casi una mentira que ahorita está en la ley de la cultura el tema presupuestario creo que es indudable toparlo es complejo es complejo el presupuesto de la casa de la cultura sin duda es insuficiente en toda medida en todos los sectores tanto en la sede como en los núcleos es insuficiente y claro eso está determinado por esta fórmula que habla que habla Pau en la ley y y siento yo desde adentro un una especie de de ¿cómo será? de de rechazo desde la institución ministro de cultura hacia la casa de la cultura porque hay hay una una relación incluso menos que clientelar es una relación de bueno no se logró eliminar a la casa de la cultura queda ahí como algo que poco a poco se va a ir derrumbando por sí mismo yo tengo esa sensación desde adentro como que le dejaron a su suerte y en ese sentido yo yo rescato el trabajo de estos últimos cuatro años de Camilo Restrepo porque de alguna manera se ha sostenido algo administrativamente y se han podido generar algunas cosas no hay hay mucho que de lo cual hablar pero 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 en ese sentido creo que es bastante rescatable porque sin duda estos últimos años desde la creación de la ley de cultura se ha dejado a la suerte al abandono a la casa de la cultura en este tema netamente presupuestario y en relación a su autonomía y claro eso ha generado para mí un un enfoque súper perverso que es el enfoque de la supervivencia haciendo que un montón de acciones posibles queden queden postergadas para simplemente tratar de sobrevivir como como institución y y eso imposibilita un avance que es un poco de lo que hablábamos en la pregunta en la primera pregunta no es difícil avanzar es difícil estar a la par es difícil a ver no es imposible y hay cosas que se ha podido hacer estos cuatro años de incluir de involucrarnos más de gestionar desde lugares un poco más contemporáneos pero el la sensación que hay adentro es de la supervivencia y eso es agotador es como es como como dejar a sí ya bueno lo repito es como dejar que nos muramos poco a poco y eso no es autonomía ¿no? eso eso es eso es un abandono y una y una franca acción de 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 asesinato simbólico y creo que hay hay un gran problema ahí en la ley de cultura y en y en esta contradicción muy fuerte con el reglamento de cultura ¿sí? con el reglamento de la ley de cultura que hace todavía todo más difícil y y no sé no sé no se ha hablado de eso lo suficiente en verdad eh el reglamento tendría que actualizarse derogarse a hacer otro para tratar de sostener y de repensar aunque sí la verdad desde un punto de vista muy personal yo evidentemente estoy en una situación un poco muy conflictiva dentro o afuera entonces eh yo yo diría que 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 así como ha venido sucediendo sí el ministerio de cultura la verdad o se repiensa fundamentalmente o debería desaparecer yo creo que 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 bien puede ser esa la el camino porque en estos últimos cuantos eh cuantos años de ley de cultura ya son cinco años ¿no? cuatro o cinco años de ley de cultura la verdad es que no ha pasado nada ¿sí? no ha pasado nada real más bien todo ha sido eh destrucción todo ha sido fusión extraña todo ha sido desaparición eh no ha habido o sea no se ha reflejado el el la razón de ser del ministerio y y eso paralelamente a a a a este abandono de la casa de la cultura es lo lo único que ha que ha que ha provocado es que bueno muchas cosas entre ellas y es una de las que a mí más me preocupa es que la forma en que la gente vea la cultura así como algo medio genérico es es más o menos lo que ocurrió cuando empezó la pandemia hace un año es es esta mirada de ¿para qué el estado va a sostener al artista si es que el artista lo debería hacer gratis si es esa es esa relación de desprecio incluso con el arte y la cultura desde desde la ciudadanía yo creo que eso ha sido casi 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 gestado casi o sea ha sido maquinado de alguna manera no sé si tan conscientemente pero parecería que sí porque todo todo ha ido hacia hacia el derrumbe entonces la más que autonomía lo que ha habido es eso desde mi punto de vista pero lo que queda de la autonomía lo que ha quedado de la autonomía ha hecho posible sostener estos cuatro años que han sido terribles desde lo presupuestario hasta lo lo reglamentario ¿no? y y eso da cuenta para mí de que hay algo en las bases de la casa de la cultura en su fundamento teórico en su fundamento histórico político social que que es importante sostener y que es importante pensar repensar redirigir pero que es bien importante y un caso específico es el que a mí me compete que es el de la cinemateca ¿sí? la cinemateca no sólo que sobrevive sino que por ejemplo todo este año en donde no tuvimos presupuesto tuvimos presupuesto operativo cero se pudieron hacer cosas no solamente porque somos parte de una institución que tiene ciertos recursos de infraestructura y tal evidentemente pero porque tiene una historia y tiene un fundamento una razón de ser que desde que nació fue claro y se ejecutó con problemas y con contradicciones evidentemente pero que esa claridad que tuvo al nacer la cinemateca a pesar de todo ha podido sostener en este año 40 años de trabajo que va más allá de este abandono y creo que eso también es un reflejo de la casa de la cultura en general ¿sí? y eso es en cierta medida gracias a la autonomía posible que se ha logrado y a su historia a la historia al fundamento que la ha constituido tiendo a rescatar eso yo porque si no sería incluirme en el abandono gracias Diego y para cerrar y un poquito conectando sus últimas reflexiones vamos hacia la última pregunta que tiene que ver con las secciones académicas los miembros de la casa de la cultura y esa intención que hay detrás de la ley de cultura de que a través del RUAC quienes somos artistas y gestores culturales podamos formar parte de estas asambleas de los núcleos provinciales algo que rescato quizá de la ley de cultura es esa intención de abrir a través de lo asambleario deliberativo a la sociedad civil en la casa en la cultura porque la parte que de alguna forma constituyó las secciones académicas o la forma de nombrar miembros fue cuestionada por esa visión elitista de la que hablaba Martita de lo cultural o científico también las ciencias y las artes eran parte de esto ahí hay un punto de debate y yo creo como alguien que defiende siempre pensar en esta idea de ciudadanía cultural complejizando por supuesto el concepto de ciudadanía que si algo hay que rescatar de la casa de la cultura es la posibilidad de abrir esa institución a un trabajo cultural más de base más popular más expandido no es cierto justamente creo que ahí está y radica sus posibilidades reales una última reflexión reflexiones ya quizá un poquito más cortas Fernando nos quedarán unos tres minutos finales para pensar en esto porque ya va pasando el tiempo y tenemos que ir cerrando sí Fernando bueno respecto a esto de los miembros yo soy enemigo de que existan miembros de la casa de la cultura la idea misma de miembros de la casa es una idea que debería desaparecer existió inicialmente porque la casa fue organizada como una academia y había se nombraba tantos representantes por la novela de la sierra y por la novela de la costa y por la música y por la historia y por no sé qué entonces se buscaba las mentes más brillantes que había en el Ecuador en cada uno de los campos para nombrar los miembros y eso era una élite era una élite creo que no pasaban de 17 no me acuerdo el nombre cuando se hizo la reforma del 66 como la elema era popularizar la cultura que también es una cuestión cuestionable en su en su enunciado pueden ser miembros pero tenían que hacerse calificar demostrar que tenían méritos suficientes para hacer pero yo creo que debería abolirse esto todo ser humano es sujeto de cultura todo ser humano es sujeto de cultura y todos los ecuatorianos deberían tener acceso a la casa no sólo para aplaudir al cantante que está en el escenario sino también para realizar para iniciar una acción por sí misma yo debería salvar en este sentido la labor de ciertos núcleos cuando pensamos en la casa sólo nos quedamos en la matriz pero hay núcleos provinciales donde sí se ha hecho esto yo recuerdo una vez que fui a pastaza no a pastaza a napo tampoco a morona santiago fui a morona santiago fui a macas a visitar el núcleo y me tomé un hotelito y pregunté dónde está en la casa de la cultura y me dirigía hacia allá y cuando empecé a oír un canto de niños y conforme caminaba el canto se hacía más fuerte y evidentemente cuando llegué pues el canto era allí en ese lugar donde funcionaba la casa una casa cualquiera en los pisos superiores funcionaba el núcleo pero desde allí descendía un canto infantil subí claro era un músico que era pagado por el núcleo y que reunía niños de las escuelas y esos niños iban pero en centenares a cantar a mí me pareció maravilloso eso me pareció maravilloso porque ya no era ya no era que iban a aplaudir a un cantante sino que iban a cantar y esto es lo que debía hacer la casa de la cultura y así mismo debería haber gente que que entra y se pone a pintar porque con la guía de alguien aprende a pintar los talleres que hacía el Miguel Donoso Pareja que tenía auspicio de la casa de la cultura eso era una acción de esa naturaleza cualquiera entraba en esos talleres y aprendía a escribir cosas de ese estilo son las que se necesitan y no miembros que se ponen el rotulito se ponen el rotulito y a lo mejor concurren alguna vez para que para que le paguen honorarios por por la sesión ¿no? Gracias Fernando claro ya deja de tener sentido Martita está silenciada Martita sí ahora sí ok sí sobre el registro sobre el registro del ROAC ¿no? registro único de artistas y gestores culturales el ROAC da cuenta más bien pienso yo de una visión centralizadora y de un empeño en controlar la producción cultural o sea porque para ser elegido primero necesariamente debes estar inscrito en el ROAC ya para ahí o sea para mí eso da cuenta clarísima de esta visión centralizadora y de este empeño en controlar la producción cultural así como para hacer una manifestación debes registrarte y pedir permiso igualmente esto viene a ser una algo en la traducción en el ámbito cultural de aquello ese registro esa autorización o sea esa certificación o sea ahora ya no es la casa la que te reconoce como un individuo de cultura que tú si eres digno de ser miembro no ahora es el estado llanamente ante el cual tú tienes que registrarte para decir allá en mi calidad de gestor cultural o de artista tengo capacidad de ser elegido y puedes ser muy prominente pero si no estás inscrito no puedes participar de esa manera eso por un lado por otro lado yo creo que el tema el tema ahí tiene otra yo quiero insistir un poco en la gravedad de que los entes finalmente terminan ya hablamos de este ente que está por encima de las instituciones y de los entes rectores pero ya en los entes rectores propiamente dicho no son los artistas ni gestores culturales los que van a definir las políticas sino personas de la burocracia estatal en el mejor de los casos con el debido respeto de Diego no me estoy refiriendo a él con el debido respeto serán tecnócratas o clérex en el mejor de los casos personas con una formación pero en muchos otros casos probablemente no ya y el hecho es de que los productores culturales terminan estando sin voz en la decisión de las políticas en la creación de políticas ya y por eso yo creo que la inclusión de las asambleas de las asambleas en la ley no es un avance no puede considerarse un avance en derechos culturales en un estado plurinacional e intercultural o sea de nuevo siguen resonando como ecos vacíos esas palabras porque en la realidad no termina creando las condiciones para esa inclusión más bien ratifica repito ese exceso de control y reglamentación yo creo que la producción cultural no necesita ser reglamentada tanta reglamentación y evidentemente no necesita control que es lo que necesitan las expresiones culturales y artísticas necesitan más apoyos o sea que se construyan más escenarios artísticos subvencionados la ley lo que prevé es reorganizar lo ya existente es decir centralizar estos escenarios que están por aquí por acá y ya ahora decimos que están democratizados pero lo que están es centralizados ya centralizados y en el papel se les da un libre acceso pero no hay una creación una política de construcción de nuevos escenarios artísticos subvencionados ya escenarios para que las culturas juveniles puedan desarrollar sus prácticas culturales no hay lo suficientes los municipios a veces se han tenido que hacer cargo de eso no están implementados no hay soporte deberían implementárselos con infraestructuras construir más escenarios dotarlos de infraestructura de un soporte docente de mecanismos comunicacionales y de difusión de sus productos mecanismos académicos institucionales de validación profesional etcétera pero no es no es este el sentido con toda seguridad alguien va a decir no en la ley si consta eso 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 que has dicho consta aquí acá pero consta a la manera de una reestructuración ahora pasan a depender del estado y hacer pero no hay una política de creación de estos nuevos escenarios ni de gestión ni de acceso real a estos escenarios con todas las dotaciones que se requerirían y con todos los mecanismos de difusión de las producciones que allí se generen ya la ley es a ver es necesario también a la par de esto me parece a mí escenarios en los cuales los productores culturales puedan realmente deliberar y decidir de tener una parte es decir que puedan tener una participación real y efectiva ya y repito uno de los limitantes para esta participación real y efectiva es el registro del RUAC porque eso simplemente les da voz y sin que eso signifique que tengan capacidad de decisión es decir desde entrada es insuficiente es un criterio demagógico ya que no fomenta la producción cultural de grupos subalternos alguien me va a decir ah pero está el fondo de fomento a las artes y la innovación de creatividades ya del IFAIC pero esa es la política estrella mediada por la presentación de proyectos es la política más visible de apoyo a la producción cultural pero es un apoyo mediado por el hecho de que quienes postulan deben tener deben saber hacerlo ya entonces yo decía lo que me decía a mí misma es y en la modernidad uno de los dispositivos para construir jerarquías fue la letra entendida como el saber leer y escribir o tener acceso a una formación académica ahora se añade otra dificultad para tener acceso a estos fondos por decirlo ¿cuáles son esas otras cargas? hay un analfabetismo digital hay una brecha digital mucha gente no tiene la destreza para llenar los formatos burocráticos online ya y además finalmente que los todos los proyectos que se presenten deben ajustarse a los criterios validadores del IFAIC entonces ¿dónde estamos? en realidad ese apoyo o sea no termina no llegando a todos a las grandes mayorías de producción cultural y termina siendo termina debiendo sujetarse a los entres controladores ya igual cosa podría decirse de lo de las asambleas provinciales cosas similares y es grave aquí me voy a detener un poquito en esto de la asamblea dice que para ser presidente de la sede nacional de la casa de cultura debe ser miembro de una de las asambleas provinciales ya o acreditar formación o experiencia en el ámbito cultural o en gestión pública ojo dice gestión pública ni siquiera dice gestión cultural es decir que quiere decir que una persona sin ninguna formación o antecedentes o de haber pensado el problema de lo cultural sino cuyo único mérito puede ser ser cercano a los partidos de gobierno o pertenecer a la burocracia estatal cualquier persona de esas características puede acceder a la presidencia de la casa de la cultura entonces esto reafirma una voluntad estatal de control de lo cultural de un riesgo enorme de politización de estos cargos y no porque crea que tiene que el arte deba crear jerarquía sino que es un tema ahí sí técnico o sea quien dirija una de las instituciones culturales tiene que ser alguien que haya trabajado y sepa de este trabajo de este trabajo en este ámbito que se llama lo cultural ya vamos cerrando Martita quedan unos unos minutitos para Diego ya para ir cerrando sí alguna idea yo diría finalmente que en esas asambleas en las asambleas los nuevamente los gestores culturales y ciudadanos se pueden encontrar en minoría ya vemos para eso supongo que habrá otros espacios en los que se analizará la configuración de esas asambleas eso ya es un último punto pero en definitiva lo que quiero decir es que si uno analiza diversos elementos de la ley y diversos elementos de la normativa diversos entes que constan ahí y diversos procedimientos y diversos mecanismos de control uno puede allí hallar el sustento para decir en este caso lo que estoy diciendo o sea es una ley centralizadora es una ley que busca controlar y normalizar normatizar la producción cultural y es una ley que no está orientada en beneficio de los productores culturales sean artistas o gestores sino que favorece el trabajo de una burocracia que tiene que rendir cuentas a entes supranacionales es decir la ley de cultura no favorece no favorece la producción cultural del país gracias martita y diego una idea final si si muy corto porque bueno la lucidez de marta y fernando es súper clara estoy de acuerdo incluso en sus pequeños puntos en los que se contradicen o no están de acuerdo si a ver en este punto no tiene sentido que existan miembros aparte que el mecanismo de aceptación de nuevos miembros es como muy cualquier cosa no es cierto tú mandas una carta y el director provincial dice sí o no y punto entonces no no tiene ya un sentido académico como con el que nació y ahora con este cambio que hay hacia la existencia del RUAC tiene cero sentido que exista el tema de los miembros de la Casa de la Cultura más allá que para no sé temas electorales y tal con respecto al RUAC a ver sí me parece súper claro lo que dice Marta y ha complejizado muchísimo el tema y estoy muy de acuerdo en prácticamente todo sin embargo creo que se podría salvar algo con respecto a esto en relación a hacer un censo y a tratar de generar algún tipo de mecanismo me imagino que ese es un poco el espíritu de la ley en ese sentido generar posibilidades de beneficios tributarios de inclusión a servicios de seguridad social para el artista que si no fuera por esto me imagino que hay otros pero ese que encontraron si no fuera por el RUAC seguiríamos como que absolutamente en la nebulosa claro todavía no se hace entonces no se ha concretizado eso pero la idea es esa por ahí creo yo que la existencia del RUAC más la idea de ser parte en el caso específico de las asambleas provinciales o de las elecciones de la Casa de la Cultura tiene como enunciado algo positivo sin embargo al estar muy involucrado todo el tema electoral de esta democracia digamos representativa medio extraña se pervierte rápidamente y fácilmente por eso estoy también de acuerdo con Marta creo que la forma de llevarse el registro el RUAC en la actualidad ha evidenciado que la ley de cultura no alcanza no entiende no abarca lo que tiene que abarcar y esto lo digo simplemente en base a lo que ha venido pasando este año gracias Diego sí bueno yo una idea final nada más yo creo que el RUAC sirve para levantar datos para el sistema de información cultural que es lo que ha dicho Diego que es necesario generar indicadores y todo pero de ahí que eso sea un requisito para ser parte de las asambleas de la Casa de la Cultura para votar para poder acceder a fondos me parece cuestionable o sea siempre me ha parecido cuestionable como mecanismo de levantamiento de datos puede funcionar pero para ejercer ciudadanía cultural no es necesario tener un RUAC y eso creo que es el debate ahí de fondo ¿no es cierto? eso agradecerles gracias Fernando gracias Martita por esta conversación y espero que nos encontremos pronto cuando esté subido el video al canal YouTube del Observatorio compartiré con ustedes así que gracias Diego gracias nuevamente Fernando Martita ha sido una conversación extraordinaria que tengan una buena tarde muchas gracias gracias Diego Fernando mucho gusto de verles igualmente gracias 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 por ver el video.